Yo me dedico a amasar, a hacer pan, pan de anís, rosquete. Hoy estamos en Villanueve de Julio y volvimos con José a visitar a Cristina y a Néstor. Cuando vinimos la primera vez, Cristina le contaba a José que necesitaba una asobadora. Y una heladera para guardar mis productos. También la necesidad de un baño, que no lo tenían en su casa. Hoy no solamente vino José con la asobadora. Me trajo la heladera, que es lo que yo quería. Me construyo y concluyo ya un baño totalmente instalado para que puedan tener un mejor bienestar. Que el Señor los siga cuidando, conservando, para que Él siga ayudando a todos. Estoy muy agradecida.